El ejercicio planteó que desarrollamos un pequeño cuestionario mínimo que debía presentar alguien que estuviera desarrollando un proyecto editorial para, ante personas que tienen experiencia en el asunto, comunicarles rápidamente sus intenciones con ese proyecto. Entonces, el formato tiene unos puntos muy específicos, ya se los vamos a mostrar, y las personas que van a participar desarrollarán cada uno de esos puntos. Son cuatro proyectos, son proyectos locales, dos de ellos están relacionados con estudiantes del pregrado de literatura de la Universidad de Eafit, pero también tenemos otros proyectos que están, digamos, en un campo más general de la ciudad. Tenemos distintas iniciativas con distintos intereses sobre el tipo de libros que quieren hacer, lo que están pensando que van a hacer con esos libros, y vamos a intentar también comentar cuáles son las ideas que se van teniendo en este momento sobre edición en la ciudad. Básicamente lo que les pedíamos era que lograran hacer una descripción breve del catálogo, o de la propuesta de catálogo, del proyecto de catálogo, que respondieran una pregunta que tuviera que ver con comercialización, cómo funcionará la relación entre el tiraje de los libros y la distribución, cuáles son los canales y medios ya identificados que obedecen al objetivo del proyecto, intentando pensar concretamente en todo lo que Víctor nos ha explicado durante tres días de cómo no se puede pensar como un asunto separado, sino que es constitutivo del problema, pues del problema, de la iniciativa editorial. Financiación, preguntábamos cuál es el presupuesto inicial que necesita el proyecto y qué fuentes de financiación se han contemplado para suplirlo. Aquí también queremos saber en qué nivel las personas están informadas sobre los medios de financiación existentes, sobre los programas estatales, sobre otro tipo de agentes que pueden favorecer el desarrollo de una iniciativa editorial. También eso nos ayuda a medir la temperatura a partir de estos proyectos de la información, qué es lo que la gente sabe de lo que puede hacer. Y queríamos una pequeña muestra, en algunos casos tendremos una muestra de imágenes, si ya hay objetos relacionados o por lo menos un diseño. Entonces, este primer formato queremos consolidarlo, es una primera apuesta. Gracias por participar de este nuestro experimento. Queremos ver cómo planteamos esto de una manera formalizada y útil en otros contextos. Entonces, vamos a comenzar el ejercicio. Las personas que se presentaron a este pequeño llamado y que aceptaron nuestra invitación, muchísimas gracias de antemano. Y vamos a comenzar con Juan José Mesa, que es actualmente un estudiante del Pregrado de Literatura de AFIT, que se encuentra haciendo su práctica profesional en un programa que tiene la Universidad de Apoyo al Emprendimiento, que se llama Ongoing. Y Juan José presentó precisamente a ese programa un proyecto editorial. Y muchas gracias a nuestro panel de expertos, que están geniales ahí. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A nuestro panel de expertos, muy buenas tardes. A todos ustedes, les agradezco mucho por estar acá. Me presento, mi nombre es Juan José. Yo soy uno de los fundadores de Amado, junto con Emilio, mi socio. Somos estudiantes de la Universidad de AFIT. Yo estudio literatura y Emilio estudia mercadeo. Tenemos Amado desde el año pasado. Somos una editorial, pero también prestamos servicios de mercadeo, como campañas de mercadeo. Bueno, llevamos aproximadamente un año prestando servicios de edición. Hemos hecho libros para la gobernación de Antioquia, para la Universidad de Antioquia, bajo la modalidad de servicios de edición. Nos contratan para editar un libro y hacer un tiraje concreto, normalmente para algún proyecto o alguna iniciativa pública. También hemos hecho correcciones de estilo y hemos hecho autopublicaciones. Nos gusta el formato del fanzine y hemos publicado poesía. Sin embargo, en este momento, nos encontramos lanzando un nuevo producto al mercado. Quisimos apropiarnos y entrar al mercado del fomento a la lectura. Identificamos que en Colombia hay un déficit de lectura. No leemos tantos libros como otras sociedades, como Francia, Canadá. El índice de lectura es bajo y hemos identificado que las dos principales barreras de acceso a la lectura, como lo son el desinterés y la falta de tiempo, están vinculadas a que las personas no obtienen el suficiente valor de los libros. Una persona que valora una actividad le dedica tiempo. Muchas personas, en tanto al leer, no obtienen valor de los libros, no les interesa mucho leer y no les interesa mucho la literatura. Entonces, teniéndose en cuenta, nosotros diseñamos Zainua. Zainua es una experiencia de lectura. Zainua significa hogar entre montañas. Y nosotros, a través de una metodología que queremos, de hecho, hoy experimentar con ustedes, estamos diseñando un producto que precisamente acerque a las personas al valor de los libros. Queremos apropiarnos de este espacio precisamente para recibir retroalimentaciones y para compartir con ustedes nuestro mínimo producto viable, por lo que vamos a hacer una pequeña actividad por grupos. Entonces, ustedes van a hacer el primer grupo, ustedes van a hacer el pasado, y ustedes van a leer a Jairua. Ustedes van a hacer el presente, y ustedes van a leer a Cuncua. Y ustedes van a hacer el futuro, y ustedes van a leer a Nahuoa. Y ya les voy a explicar a nuestro panel de expertos qué es lo que van a leer. Nos vamos a tomar siete minutos para hacer esa actividad, y después hacemos una conversación al respecto. Bueno, voy a hacer un comentario, ya que ustedes están en la actividad. Tienen que tener como elemento común a Medellín. Listo. Para que reflexionen a Medellín. Entonces, la herida, piénsenla con respecto a Medellín, y al pasado de Medellín. La enfermedad, piénsenla con respecto al presente de Medellín. Y el futuro, piénsenlo, y la pregunta, piénsenla con respecto a Medellín. Listo. Gracias. Bueno, alguien del grupo del pasado, que me cuente rápidamente la palabra que escogieron, y la relación de la que discutieron. Bueno, nosotros elegimos la palabra paila, porque como que resumía la relación de Medellín con su herida, que es como una resignación, como que en nuestra historia no hay otra manera de afrontarla, no vamos a tener otra historia, estamos condenados. Entonces, como que ya todo paila era la expresión que queríamos, pues para hablar de herida, es la expresión que más nos llenó. Perfecto, gracias. Ahora escuchemos al presente, cuál fue como de esas palabras más o menos que escogieron, qué fue lo común. ¿Quién me cuenta de ustedes, por favor? La ciudad atraviesa, y digamos que es como un emblema nuestro, y que también lleva una historia muy grande por allí. Desde el pasado podemos ver todo este referente, y el agua pues también, que lava, que limpia, pero que vuelve y arrasa, más o menos es eso. Encadenándonos con lo que es el pasado, lo que dijo la otra persona, hago como hilo a la historia, entonces yo concluyo en el presente, que aquel que no estudia su pasado, está condenado a repetirlo. Muy bien, ya voy a hacer un comentario de eso, y escuchemos por favor el futuro. Alguien que nos comparta, gracias. Pues la palabra con la que nos quedamos al final, fue incertidumbre, y ahí se abrían como dos vertientes, de que podría ser un futuro, como ya lo están planteando, un poco condenatorio, de perpetuar los mismos ciclos, pero también nos hacíamos la pregunta por la posibilidad de imaginar un futuro un poco más esperanzador. Perfecto, muchas gracias. Miren, y ahora yo voy a hacer algo que de hecho ya empezaron a hacer ustedes y se adelantaron, que es la actividad de GAMUKE, que es la cuarta actividad que nuestro panel de expertos está leyendo, y es la integración. Teníamos una palabra que nos habla de una relación con el pasado, paila, la desesperanza, tenemos un pasado por el que ya no podemos hacer nada, tenemos un presente en el que buscamos salida, buscamos fluir, buscamos que la corriente nos lave y se llevan las cosas, precisamente para un futuro que es incierto, porque no sabemos a dónde vamos, pero que de alguna manera esperamos que sea algo mucho mejor, como el mar, el horizonte, una salida, y no precisamente la repetición de lo que hemos vivido. Esto que acabamos de hacer y que nos repartimos es en esencia la forma de lectura que nosotros les proponemos, ¿me puedes pasar por favor? la presentación. Muchas gracias. Que nosotros les proponemos en Zainua. Zainua es una forma de leer con propósito. ¿Cuál es el propósito? El sentido. Nosotros, bueno, el sentido, y ese sentido es lo que nos da claridad. El hogar en las montañas, donde el viento es más frío y es más clara la luz, donde podemos ver. Y cómo vemos cuando vislumbramos el sentido. La literatura nos permite reflexionar sobre nosotros mismos para hallar el sentido. ¿Cómo? Cultivándonos en esta articulación del pasado, del presente y el futuro. Reconociendo cómo nuestro pasado es un mecanismo que crea nuestro presente y determina nuestro futuro. Al hacerlo consciente, adquirimos libertad. Entonces, nosotros pretendemos cultivar al lector en esta metodología a través de una experiencia de lectura ritual. Nosotros aquí lo hicimos en actividades, pero la idea es que en una experiencia de 30 minutos, el lector haga cada uno de estos ejercicios con un poema diferente. Por eso ustedes leyeron un poemario. Lo haga 30 minutos al día en una dinámica simbólica, ritual. Por eso tienen una pluma y tienen una piedra. La pluma y la piedra es una interacción que hace parte de las cartas que no leímos en este momento. Y ya con esto concluyo, porque no tengo más tiempo. Este es nuestro mínimo producto viable, está diseñado para personas que les interesa la lectura, que quieren profundizar su conocimiento con los libros, pero nos hemos imaginado esta metodología llevada a otro tipo de formatos para otro tipo de públicos como los niños, con algo más lúdico, pedagógico, como las empresas, con algo más organizacional. Muchas gracias. Volviendo, estamos en la experimentación, entonces, por ejemplo, va a ser muy importante que conservemos el formato, porque el formato también nos ayuda a poner unos puntos sobre el cual los invitados se pueden expresar más directamente, pero aún así, pues, avancemos con un ejercicio de retroalimentación de qué sería este tipo de proyecto editorial, ¿cómo lo verían ustedes? Me sorprendió, es muy novedoso. De los cuatro puntos, yo voy a ir al lado de la comercialización, porque me parece que en general los contenidos hay una gran discusión en qué salta literatura, qué no, qué vende, qué no vende y demás, y eso no tiene nunca solución. Entonces, me pregunto mucho cómo vas a comercializar el libro, me imagino formatos viables, porque claramente vas a ir por el lado de la personalización, evidentemente, cada uno de estos libros, por más que sea un MVP, van a avanzar hacia una idea de que tenga cuestiones como la piedrita, la pluma o demás, que vayan a hacer una personalización, podría ir tranquilamente en una suscripción paga y que todos los meses te llegue a tu casa con otro tipo de productos y demás. No sé cómo sería esa producción, porque digo, no me imagino con este nivel de producción del libro cómo va a quedar el costo unitario y por ende el PVP final. Para entrar en distribución con la piedra, el piolín y demás, esto en cualquier distribuidora es un problemón, después mis compañeros van a ver si entro o no, en librerías por el multiplicador que tenés que aplicar para que todo se llene su porcentaje, tampoco sé qué onda, entonces me pregunto mucho por cómo lo vas a comercializar, porque los otros puntos se nota que son más un B2B que un B2C, entonces entiendo que puede haber otro tipo de negociación. Al proyecto que quizá como que lo desbalanceaba, porque siento que digamos como un servicio de comunicaciones y como creación como de estos productos derivados que vienen del mundo de la literatura, pues tienes como una idea muy clara, como vender una experiencia y creo que está muy sintonizado con cosas que uno ve y que tú por ser a mí me parecen una gran dupla, creo que todo el mundo desearía tener un literato al lado de alguien que sabe de mercados, eso nos falta un montón, entonces como que es comprensible, claro, que se hayan ido por el lado de los productos literarios, yo tengo una librería y siento que se vendería muy bien, o sea, es algo que pueden explotar con todas las las salvedades que hace Víctor, que eso sí hay que viabilizarlo porque hacerlo de uno en uno no es muy viable, una empresa nunca te va a encargar cinco, te va a encargar quinientos, o sea, habría que ajustarlo, no me parece imposible, obviamente el llamado siempre va a ser que como vos sos un conocedor de la literatura, pues siempre para diferenciar este producto de otros de los que hay en el mercado, pues como que sea contenido de gran calidad, pero me quedé pensando en la palabra editorial, o sea, que en realidad sí es muy amplia, pues hablamos que editar es hacer curaduría y esto en realidad es una curaduría, pero también por mi experiencia como que esa dupla muchas veces como de prestar servicios y llevar en una editorial se vuelve muy difícil como de sostener en el tiempo que quizá de pronto la vocación de este proyecto así esté afincada en lo literario sea como una oficina de comunicaciones, una oficina no sé, que cuenta historias, que arma narrativas, que hace campañas, pero no necesariamente decir que tiene que ser necesariamente una editorial o no sé, quisiera saber también como que sientes o que los llama más o por qué lado se podría perfilar porque sí siento que son dos cosas muy distintas. Ok. Que podemos decir cualquier cosa que nos puede contestar. O si le hubiera salido, si le hubiera salido, mira. Bueno, primero felicitarlos por la iniciativa, o sea, creo que tiene una manufactura muy bonita, atractiva y que justo ciertamente en ciertos espacios se podrían vender y podría funcionar. Me parece un esfuerzo importante lo que han hecho, pero bueno, también depende de los objetivos que tengan, hasta dónde quieren llegar, o sea, como comercialmente hablando, si quieren tener un volumen grande porque de todo eso dependerá el paso de una producción así muy artesanal a algo ya más grande, digamos. Lo que no me queda claro es cómo, o sea, no me quedó del todo claro cómo funciona el proyecto. Yo tengo aquí estos dos podríamos decir libros, pero no terminé de entender muy bien, a lo mejor, sí, no sé por bobo yo, pero como que no terminé de entender muy bien por dónde va la cosa, o sea, entiendo que es más como algo para fomentar la lectura, decías, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como mi comentario quizás, a lo mejor al momento de, pues sí, de lanzar el, sí, los libros o el producto, iba a decir, aunque no me gusta mucho ese término, pero pues tratar como de ser más claro quizás, ¿no? Muchas gracias por los comentarios, voy a ir rápidamente porque me interesa mucho responder esas preguntas. Sí, ¿cómo funciona? Palabras más, palabras menos. Son dos libros, se lee primero Zainua, que es el más corto. Zainua es un recorrido por cuatro deidades, leímos individualmente. Cada deidad te propone una actividad para que tú te relaciones con un poema del libro. Pues tú vas leyendo Heirua, terminas de leer Heirua, vas a un poema, haces la actividad del poema, sigue, sí, uno por uno hasta llegar a Gamuke y, pues como la dinámica siempre es la misma, el pasado es ver una relación con el pasado, ver una relación con el presente, ver una relación con el futuro, articularla. Día siguiente, con nuevos poemas, esa misma dinámica. Las cartas son el elemento ritual, la idea es que, pues usted le lleva un Gamuke, la idea es que tú hagas un ritual de lectura, de posición meditativa, un lugar en el que te puedas concentrar y es ahí que haces la elaboración del sentido, ¿cierto? Entonces, la idea es hacerlo todos los días, 30 minutos para desarrollar hábito de lectura y al final, el lector, la última carta que es Urumo, es un oráculo, tú ya puedes hacerle una lectura a otra persona, ¿cómo? Tú pasas las hojas al azar tres veces, salen tres poemas y como ya te ejercitaste en la creación de sentido, tú le puedes narrar a otra persona, según los poemas que ya conoces, una historia, un sentido, entonces tú le puedes hacer una lectura, que la idea es que hagas cuando ya terminas el libro, así funciona, palabras más, palabras menos. Y con respecto a lo que me decías, Daniela, sí, esa es una discusión que hemos tenido, hemos pensado mucho cuál es esa palabra que pueda englobar el mercadeo y la edición y los libros, hemos pensado en diseño, en agencia creativa, pero como que nada termina de adaptarse mucho, pero efectivamente estamos como en ese debate todavía, sí. Por ejemplo, te decía Dani que en la librería se puede recontravender, bueno, hay un tema, el librero tendría que pararse al lado de la persona que levanta el libro, explicarle todo esto, al segundo que le explica pierde la paciencia, y si no, quizás alguien atraído por la peculiaridad del objeto, del libro, se anima a sacar el piolín y abrirlo, de hecho, en el tema del piolín tendrías que contemplar que quizás la contratapa tiene que ir en el libro que va a quedar para atrás, porque así como los libros saben que sacar el retractilado es una barrera, parece que no, pero a todo el mundo le da cosas sacar el retractilado y la gente que vende libros ilustrados lo sabe mucho, quizás nadie se anima sacar el piolín y no lee la explicación, y se pierde una capa de sentido que se ve que está muy pensada. Claro que sí, muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Entonces, tenemos un proyecto de un colectivo de traducción conformado por dos egresadas del pregrado en literatura, entre las cuales está Sara Zuluaga, también a punto de graduarse de la maestría en traducción literaria de la Universidad de Istanglia, Norwich, y es un placer que estén aquí. Después, ese proyecto tiene una conexión con un tercer proyecto que es Peregrina Libros, entonces, vamos a verlos así en secuencia. Bueno, buenas tardes, a ver, yo me cuadro por acá como a la mitad para no darle la espalda. Mi nombre es Sara Zuluaga, les voy a presentar hoy Lenguas de Agua, todavía esa palabra de colectivo de traducción o agencia de traducción no es clara para mí, es un proyecto naciente, es una idea, yo acabo, pues estoy terminando mi maestría, hace dos días entregué la tesis, entonces todavía no próximo a graduarme, sino a que califiquen, a que venga otro proceso. Entonces, bueno, esta es la unión de tres personas. ¿Ves qué pasa? Bueno, yo pasando en el mío. Porfa, eso, somos Sara Zuluaga, como les contó Jorge, María José Galeano, que es mi compañera también del programa en literatura, que hizo la misma maestría en traducción literaria, y Mariana Mera, ella es graduada del programa en estudios literarios de UPV. Bueno, trabajamos con textos en francés, portugués, inglés y español, que son las lenguas que manejamos nosotras, y proyectamos hacia un futuro poder trabajar con más tradiciones lingüísticas e incluir aquellas con minorías de hablantes, que este término a mí me parece todavía complejo también, que es pues como lenguas de comunidades indígenas o de pueblos originarios, y ahorita les contaremos que ya digamos empezamos ahí un trabajo con eso, no por medio de la traducción, sino por medio de traernos otros textos con esto y conectarlo con editoriales, digamos, eso sería pues un camino. Seguimos por Falquecique. Les voy a leer, yo soy muy mala como para la palabra hablada, alada, entonces prefiero leer, les voy a contar así como lo escribí, buscamos trabajar con textos de gran potencia interpretativa, profundidad en las ideas y cuidado de las palabras, es decir, como calidad literaria, traducimos obras que consideramos de pilares en la tradición de una lengua y que no han sido ampliamente difundidas en el español, obras contemporáneas que presentan nuevas propuestas de pensamiento estético como ético y que de alguna forma cargan con una fuerza nueva dentro de lo contemporáneo y finalmente, obras de contextos lingüísticos que han sido sobre mirados, que este término me gusta, como esto de pasados por alto en el campo literario actual. Seguimos, por favor. Bueno, catálogo, nosotros no hablamos de catálogo porque no somos un editorial como tal y no nos proyectamos como un editorial, es más como que trabajamos con autores de tradiciones lingüísticas y buscamos traerlos al español, entonces por esto, a diferencia de lo que haría un grupo editorial como tal, nosotros buscamos establecer puentes con editoriales, pusimos de un lado del charco y del otro, es decir, no tiene que ser continental, pero sí como esa metáfora de que lo que cruza aquí está todo como cruzado por la metáfora del agua, en términos de lenguas para la creación de proyectos, partimos de una propuesta de traducción de una obra o de un proyecto de más largo aliento para el catálogo de un editorial local pensando en los siguientes criterios, y esto como que es lo que me gustaría digamos enfatizar y es las características estético-discursivas de una obra, la lengua de origen, las características de la línea editorial en la lengua de destino y la posibilidad dialógica que se abre entre el texto traducido y ese público lector proyectado, es decir, no la misma traducción va a ser planteada para la misma editorial, entonces pensando en casos locales, para la colección Lusitania de Tragaluz uno pensaría un texto que venga de esa tradición, yo no voy a por ahora como a proyectar, abrir una línea de lenguas indígenas, lo que pienso ahí es por ejemplo la editorial Sílaba en Colombia que ya tiene un catálogo de eso, es proponerle lenguas de minorías étnicas por ejemplo en México, entonces bueno, como que eso es lo que determina un poco ese catálogo y cómo hace ese diálogo entre la lengua origen y la lengua destino. Seguimos porfa. Bueno, presupuesto inicial necesario, yo no estuve tristemente en las charlas ni el miércoles ni de ayer, ahorita vi que Víctor hizo una mención, no vamos a hablar de la conexión a internet del computador, esto es como muy inicial y yo creo que se queda todavía corto a lo que podría haber considerado en un presupuesto, pero en caso digamos los costos de los derechos de traducción si el autor está vivo y son requeridos, sería uno, que es en caso de ser un texto libre de derechos, por ejemplo, la traducción no de correr con esos gastos, pensamos por ejemplo en coger la tradición inglesa, publicada ya hace más de 80 años, que esté libre de derechos, entonces hacer publicaciones de esto y proponerle editoriales, que sé que por ejemplo hay editoriales de la ciudad que tienen una colección de clásicos, ahí por ejemplo cabría una traducción que podríamos proponer y en caso de ser un autor a un ensurgimiento se le puede, me disculpan los errores, se le puede proponer al autor un pago posterior al proceso de producción del libro, es decir, un pago cuando ya se materialice el libro traducido y se le pague al autor un porcentaje sobre la venta, pero yo creo que esto por ejemplo a nosotros como traductoras no nos corresponde esa negociación, es más del lado de las dos editoriales negociando, pero conozco digamos esta figura de agencia que opera en otros países, donde entonces hay una agencia de traducción intermediaria que sí ayuda en esa gestión, pero es finalmente digamos quien determina los costos finales la editorial destino con la editorial pues origen. Posibles rutas de financiación, la publicación de traducción con editoriales que tienen colecciones de traducción, como ya lo mencionaba, entonces aquí un editorial que cuente con un presupuesto para traducciones, presentar un proyecto de traducción que pueda caber o que tenga alguna resonancia con el catálogo que quepa dentro de alguna colección, eso ya lo mencioné, entonces aquí puse dos del caso Sexto Piscigot que sé que publican traducciones y otra que sería una editorial independiente, autogestiva, autónoma, ese término todavía ahí no tan claro que no cuente con un presupuesto posible para traducciones. Aquí el camino que nos imaginábamos sería otro, que sería presentar un proyecto de traducción que pueda financiarse a través de alguna convocatoria local de algún país de literatura en esa lengua específica, sabemos que esto lo tienen muchos de los gobiernos, también digamos hay otras formas de financiación con la Fundación Pro del Betia que se les puede hacer incluso propuestas para hacer residencias de traducción allá para traducir autores suizos por ejemplo y también con el British Council y bueno, hay un ejemplo de esa publicación de Cuerpo Disperso del cual hizo parte María José que es la otra compañera a través del Fondo para la Traducción del Gobierno Portugués Seguimos, porfa Bueno, y ya como que estábamos pensando cómo funciona el financiamiento en el caso de ser un proyecto de nosotros sería como pago por proyecto presentado a cada convocatoria un rubro en específico se paga al traductor otro a la editorial que traduce y otro al pago de los derechos de traducción Yo aquí no puse todavía en la presentación esto pero ahorita me estaba imaginando otro caso digamos y es como el modelo de financiación para nosotros como colectivo de traducción poder hacer publicaciones y digamos mantener nuestro trabajo y es brindar servicios editoriales a terceros como revisión de traducciones realización de traducciones por encargo escritura de textos para proyectos en otros idiomas aquí el pago también sería por proyecto específico por página por libro o por línea de acuerdo al caso porque en el caso de la poesía o del teatro no se cobra por página la traducción sino por línea o eso es en el caso digamos de la tradición en Inglaterra Bueno, lo último sería todavía no Ah, bueno, acá proyectos de traducción autogestivos o autoeditados que aquí tenemos un ejemplo ahorita se los muestro es un fanzine que nosotras mismas digamos editamos y contactamos a las autoras porque nos parecía interesante hacer un ejercicio primero de qué pasa en ese ejercicio de la traducción y de la publicación entonces contactamos a dos poetas de Medellín no, de Colombia una de Medellín otra de Bogotá Tania Ganitsky Jenny León una poeta brasilera y una poeta francesa y lo que hicimos es que hicimos traducciones entre esas cuatro lenguas no siempre viniendo al español sino que las que estaban por ejemplo en español iban al inglés digamos ahí también había una propuesta poética porque el texto que elegimos de Jenny León era un texto que se dirigía a Virginia Woolf entonces bueno es un fanzine pequeño se llama Desbordes y ahí la comercialización la hacemos nosotros por medio en este caso de una librería aliada que es Peregrino bueno aquí la publicación de fanzines posibles formas de libros más artesanales que puedan venderse a precios menores y con menos gastos de diseño y gestión logística aquí la forma de venta sería ferias locales presentaciones conversatorias como forma de ver a conocer el proyecto y tener una remuneración aunque menor directa sería por la venta de ejemplares pues la forma de cobro y bueno lo último que estaba mencionando que no está ahí es los talleres de traducción creativa ese es un modelo que conocimos pues en Inglaterra que se hace mucho en colegios para el fomento del aprendizaje de lenguas además del fomento de la lectoescritura y sería como una parte de la financiación del equipo para terceros que puedan verse interesados en contenidos relacionados con el desarrollo de las habilidades que les menciono esto podría ser un convenio con colegios universidades alcaldías bibliotecas centros culturales este sábado que pasó tuvimos uno aquí en fiesta del libro hicimos un ejercicio de traducción de un poema del chino y fue un ejercicio maravilloso quiero ver si aquí hay alguien que estuvo no pero bueno tuvimos 20 asistentes a ese taller y la idea es como generar unos talleres base plantilla que se puedan proponer instituciones educativas y eso sería parte digamos de nuestro trabajo como traductoras que no es simplemente el trabajo con el texto sino también pedagógico bueno la pregunta por la distribución ya para terminar en el caso de hacer traducciones para ser publicadas con letras editoriales esto sería parte digamos ya de la labor de la editorial como tal pero creemos que como lenguas de agua lo que podemos hacer es una labor de difusión de esas voces de esas autoras es decir difundir contenidos que tengan que ver con sus producciones locales en sus lenguas para que luego esto genere también un beneficio para las editoriales que los publican muchas gracias bueno no pues muchas gracias yo creo que hay pues sí un proyecto muy claro mi pregunta sería o sea entiendo entonces que sería como ofrecer todo el servicio de traducción incluso con financiamientos y demás y mi pregunta sería por qué no pues ya de una vez publicarlos esa sería una primera y por lo demás creo que veo un proyecto ahí bien armado me parece interesante yo no conozco no conozco otros proyectos similares y justo en nuestro caso muchos de los de los libros que que hemos publicado sobre todo al principio pues nos llegaron nos llegaron siempre como por recomendaciones de traductores o sea traductores que se acercan a un editorial y te dicen ah mira está este trabajo incluso te dicen también está la posibilidad de esta fuente de financiamiento con el IFAL o con el British Council o con digamos todas estas instituciones que financian entonces me parece muy buena idea la verdad como concentrar digamos eso y creo que tienen muy claro también que no le pueden ofrecer todo a todos sino pues como tiene que ser por perfiles y si no sé creo que mi pregunta sería más como bueno pues si finalmente van a estar o sea digamos como entiendo que las traducciones las harían ustedes como como equipo o contratarían otros traductores también lo que hemos pensado por ahora es las lenguas que manejamos nosotros pero si en un futuro esto se vuelve una agencia ya si sería tener un cuerpo de traductores como operan otras organizaciones que he visto pues como referente si no pues a mi me parece muy buena idea yo la verdad no creo que nunca hemos trabajado como con una agencia así pero me parece buena idea y creo que lo tienen ahí bastante claro entonces pues eso o sea me parece súper linda la idea me gustó un montón creo que es pues algo como muy deseable que pase en Medellín pues que también puede ayudar a la profesionalización de otros de otras personas que están interesadas en la traducción pero como acá las editoriales locales no publican tantas traducciones de pronto no tienen como un campo profesional muy interesante para desempeñarse solo me quedó una cosa que no es exactamente es simplemente una pregunta no tiene que ver ni siquiera con la estructura que me pareció muy clara sino que cuando empezaste a hablar como del grupo ya luego uno ve que tienen muchos productos colectivos como los talleres y demás que les ayudan a financiarse pero también me quedé pensando si en el proceso de traducción también había algo colectivo que eso podría ser muy interesante porque hay una cuestión como de claro si no tiene que tocar solo una puerta y ahí encuentra como el paquete de traductores buenísimo y además si sabe que son buenos pues dice ya necesito el japonés del maltés de lo que sea y se los entrega pues sin miedo pero como sé que pues varios de ustedes hablan las mismas lenguas y demás no sé si han considerado también como y además bueno todas son muy tesas pero también pues están muy jóvenes se han considerado como que eso tengan un principio como una dimensión colectiva la pregunta fue como finalmente quien firma las traducciones y que me parecería muy interesante decir no es que se está haciendo a tres manos por ejemplo si me parece súper buena la pregunta y es tal cual lo que hemos estado haciendo esto es un ejercicio de traducción colectiva porque las tres manejamos ahorita las tres lenguas en niveles diferentes es decir yo trabajo mucho más con el inglés María José mi compañera mucho más con el portugués y Mariana mi otra compañera mucho más con el francés pero las tres estudiamos las tres lenguas y lo que hacemos es que el primer borrador o la primera traducción la hace quien maneja la lengua digamos con más fortaleza y luego hacemos no se imaginan cuántos borradores porque ahorita les contaremos de una publicación que tenemos reciente donde las tres comentamos nos reunimos además a discutir problemas de traducción les voy a contar aquí un ejemplo rápido un libro que vamos a mencionar ahorita en francés se llama destinación es la palabra y ahí hay como una juntanza de la palabra designé y destinación que es como destino y dibujo y decíamos como bueno pero es una palabra hecha por la autora es un neologismo ¿cómo hacemos para traducirlo? entonces al principio como estado de diseñación y a mí me sonaba como que no es que no es diseño es diferente entonces bueno dimos muchas vueltas conversando y nos pareció hermoso porque esto habla del proceso o sea el ensayo habla del proceso del aprendizaje como de una cosa niña en la escritura y dijimos ¡ah! dibujación como eso de que los niños inventan palabras entonces no es un proceso colectivo y lo firmamos como lenguas de agua o sea por ahora si tú miras no dice traducción Mariana Mera Sara Zuluaga María José Galeano sino lenguas de agua ahí es la idea también está muy claro el proyecto está buenísimo voy a entrar más en la zona más aguafiestas a mí me da la impresión de que hay muchos nortes abiertos y que si quieren que prosperen van a tener que afinar un poco porque por ejemplo uno de los ejemplos que diste que está muy bueno es esto de bueno voy a hacer una traducción al español pero le voy a proveer a la editorial la localización a un español más ibérico la localización a un español más mexicano y a un español más argentino por poner tres mercados eso va a llevar mucho tiempo que son horas que hay que pagarlas y que hay pocas editoriales que van a poder pagar eso entonces va a ir a buscar a determinado segmento que publique al mismo tiempo con impresiones locales no que exporte porque si no tiene sentido bueno esa búsqueda con esa localización a la empresa que lo pueda pagar va a llevar un buen tiempo el tema de que firmen como colectivo puede traer una serie de problemas porque la gracia de todas las firmas es quién está detrás y cuánto tiempo lleva editando muchas veces lo que suele editando, traduciendo muchas veces lo que suele pasar cuando se usan traductoras más jóvenes o con menos experiencia que grandes nombres en la traducción es que bueno es mucho más flexible los tiempos y demás cuestiones cuando no hay un nombre fijo y se quieren referir a traducción y hay una problemática y demás no sé me imagino que eso en el futuro de veces que de traducciones más complejas que hemos tenido donde bueno pero esto por qué el traductor lo ha sido así o cómo se discusó en el editorial bueno hay una referencia un nombre una persona eso me pregunto cómo será quizás es el futuro de la traducción que se traduzca en conjunto pero donde sí veo los grandes pros las cosas a favor en Argentina hay un par de experiencias así muy incipientes y el gran tema siempre con las traducciones es que las traducciones se demoran rara vez calculo que van a estar de acuerdo tanto bueno desde esta santi voz las traducciones nunca se entregan en la fecha y es entendible porque te cruzas con problemas y demás si ustedes como colectivo además hacen el seguimiento es decir se preocupa entre ustedes que las fechas se cumplan cosa que cuando es un traductor una traductor individual es mucho más complicado ahí hay un plus muy importante si a eso vos le sumás que hoy por hoy algunas traductoras y traductores lo hacen que a la editorial cuando la vas a ver le decís acá averigüe todo lo correspondiente a determinado subsidio y nos podríamos presentar de esta forma u otra también hay un plus importante en general las editoriales que traducen ya los tienen mapeados estos espacios y han participado y saben cómo funciona pero para un segmento de editoriales que quizás no es la que va a localizar las traducciones en cada mercado le puede interesar mucho que vos le puedas facilitar esa información y ahí si hay un uso más eficiente del tiempo porque no es que vos sabes cómo funciona Proletia no tenés que volver a averiguar cómo funciona entonces en conclusión creo que si afinan un poco más los dos productos que van a servir a vender los que a ustedes les parezcan mejor y le ponen más énfasis en eso puede que caiga primero un cliente o dos o un editorial o dos y que se transforme en realidad y se dispersan las energías entre que le vende un taller a una feria o hago esto o hago el otro quizás tarda más en consolidarse el proyecto creo que gran parte del éxito del proyecto va a ser si el colectivo toma cierto capital simbólico y entonces que un libro esté traducido por el colectivo porque es una discusión entre tres traductoras con experiencia y demás es un plus para ese editorial cuanto más rápido eso se logre en la medida que se pueda lograr creo que va a ser un gran aliciente para que aparezcan más editoriales y ahí pues para como el último comentario que tiene que ver con esto también hemos pensado en eso y es también digamos estamos de acuerdo con que una traducción salga con el nombre de una y apoyado por lenguas de agua es decir María José Galeano que ha trabajado en un libro de una traductora portuguesa mucho más pues va a salir firmado por María José y María José sería digamos quien tendría ahí pero digamos hay un respaldo del colectivo eso también muchas gracias me parece buenísimo y luego tocaré las puertas también a cada uno individualmente muchas gracias y ahora vamos a seguir con Peregrina Libros que tú preguntabas por qué no hacíamos la materialización y es porque ya fue parte de un proyecto editorial entonces bueno ahí le doy paso a María Camila que es mi socia yo soy Camila Cardona y Sara y yo estamos detrás del proyecto editorial de Peregrina Libros y para poder hacer como el pues yo creo que para hacer el puente y ya seguramente algunas cosas adicionales se aclararán pues como cerrar la presentación de Sara con este proyecto que acabamos de lanzar en fiesta del libro que se llama Efecto Espejo es una colección de fanzines que está dedicada al ensayo literario todos los textos se ocupan de alguna manera de la pregunta por la creación por el proceso de creación y lo que nos interesa a grandes rasgos y ya ahorita podremos profundizar esto a la luz pues del catálogo específicamente de Peregrina y con la influencia también de la propuesta de Lenguas de Agua es digamos reunir voces en esta idea de pues el efecto espejo que sentimos que es algo que hace el ensayo como esto de podernos ver allí en el proceso de creación y lanzamos entonces recientemente tres títulos Sangre, Pan y Poesía de Adrián Rich en estado de dibujación del Encisú ambos la traducción es de Lenguas de Agua y Yanac Uyuaña la crianza mutua de las artes de Elvira Espejo Aica que es Aymara la idea entonces en esta colección es reunir digamos esta pregunta por la creación desde perspectivas distintas y quedarnos digamos como con un género que nos interesa mucho y que hará parte como también de la fundamentación del catálogo de Peregrina Libros que es el ensayo literario entonces ahí creo que podremos ahorita profundizar a la luz del catálogo básicamente este proyecto como ven lo que vamos a presentar ahorita yo creo que hablábamos con Sara es la base digamos de un proyecto editorial cierto estamos buscando formas colectivas como de crear una base no solo digamos simbólica en términos de experiencia y de entrar a unos mercados específicos sino también económica entonces por eso estamos apropiándonos en principio de formatos móviles económicos que nos puedan permitir hacer estos ejercicios que como ven en el caso también de lenguas de agua pues implica poner a circular sus traducciones en formatos digamos pequeños y también poder para nosotras pues empezar a mostrar las posibilidades de circulación y de materialización de libros que van dando cuenta de hacia donde queremos tender entonces mucho de esto todavía está en proyecto y lo que queremos con lo que hay del catálogo en este momento y que les vamos a presentar es poder ir afinando digamos como entrar al agua como saltar al agua y empezar a conocer desde la práctica digamos los detalles específicos de cada una de las fases del proceso editorial hemos trabajado digamos a la luz de la idea de Vázcar del filtrado del enmarcado y la amplificación y cada una de estas digamos que implica en el contexto de Medellín en el contexto nacional y hacia donde quisiéramos proyectarnos entonces ahora sí Peregrina Libros decimos que es una constelación de procesos relacionados con los oficios del libro y la lectura y la escritura en principio porque Peregrina nació como una librería entonces de alguna manera van a ver también que las formas de circulación que hemos elegido para nuestros proyectos editoriales que son dos pues están muy relacionadas con la distribución directa porque tenemos una comunidad pues que tiene cinco años a través de la librería como la librería además es una librería itinerante y es una librería que tiene una comunidad a nivel nacional pues eso nos ha permitido entrar de alguna manera digamos como a las regiones del país y ha posibilitado que hagamos el 80% de nuestra distribución en principio de manera directa como les decía porque esto es como la siembra que estamos haciendo en huertas se dice como crear la placenta de la huerta como poder crear digamos una base específica que también nos posibilite tanto en la experiencia como en la financiación pues enraizar y a partir de eso empezar a proyectar las colecciones del catálogo editorial que nos soñamos entonces bueno aquí les voy a leer un fragmento del manifiesto de Peregrina entendemos la edición como un trabajo de amplificación de voces una labor de enmarcado discursos de construcción de artefactos que generan sentidos tanto sensibles conceptuales como estéticos creemos que la multiplicidad de voces de ideas en las voces requiere un tratamiento diversificado y específico para cada voz y cada idea y en esa medida no entendemos la edición como un trabajo con un texto que viene indefectiblemente libro nos interesa mucho la edición expandida y eso es algo que pues hay un referente que nos mueve mucho que es documenta escénicas por todo esta posibilidad también que hay como de también porque hacemos otras cosas ahora también hace música y otros asuntos entonces que nos veríamos entonces allí como edición expandida vemos cada proyecto editorial como una criatura que requiere y reclama unas dinámicas de vida particulares eso no solamente en términos de el filtrado y el enmarcado y de todo el proceso de materialización sino fundamentalmente que me encanta que el seminario se haya enfocado tanto en el tema de la distribución porque sentimos que en Colombia no se habla tanto de la amplificación como que las editoriales independientes sentimos que tienen muy resueltas las dos primeras fases unas más que otras la fase de la amplificación pero que es como el gran campo entonces hablando de distribución de pues mercadeo y de todo lo que implica tener un producto editorial para poner en mercados diversos pues todos los retos que esto implica entonces hasta el momento en nuestro catálogo tenemos dos proyectos que están perfilando dos líneas que de nuevo configuran como ese escenario base para lo que quisiéramos hacer en el futuro el primero es una línea de creación colectiva de nuevo sentimos que para arrancar como no hemos arrancado con un capital específico pues es muy importante juntarnos y eso en términos de cada una de las fases también posibilita que los procesos surjan de manera más consistente nuestro primer proyecto se llama distancia aparente fue el resultado de un laboratorio de creación que llevamos un año y medio con cinco creadoras de Medellín el grupo estaba como entre Sara y yo que somos parte de Peregrina y que teníamos el interés también en la pregunta por la edición colectiva Ana Jaramillo que es una autora ya publicada María Duque también es una autora ya publicada y Eliana Sepúlveda que entró al equipo entonces era una digamos fue un proceso de laboratorio diverso contábamos con digamos la experiencia concreta de quienes tenían más experiencia nuestro interés y nuestra posibilidad digamos también de poner allí como la pregunta por la edición que era uno de los elementos del laboratorio como la edición como proceso de creación también y proceso colectivo y esto nos posibilitó pues el año pasado lanzamos el libro en fiesta del libro publicamos 300 ejemplares el libro ya se agotó hicimos la distribución el 80% en distribución directa y nos quedamos con las librerías amigas que sabemos sobre todo que pagan a tiempo y que son sobre todo el interior del país hubo un par en Medellín y en el eje cafetero entonces este fue nuestro primer proyecto entonces ahí voy como respondiendo las preguntas una de las líneas del catálogo entonces es esta línea de creación colectiva la idea es aperturar otro laboratorio próximamente porque hemos recibido también invitación de una artista de Bogotá para llevar otro proyecto de este tipo y lo que sentimos que ocurrió con el hecho de que fuera creación colectiva es precisamente que la amplificación por ser cinco voces por la naturaleza del proyecto pues hizo que pudiéramos en principio pues tener un capital inicial tanto con el título como con pues los recursos para poder continuar haciendo otros proyectos y el otro proyecto es Efecto Espejo que abre como nuestra otra línea base por el momento que es la pregunta por el ensayo literario y la pregunta también por el formato fanzine que nos parece que para arrancar y precisamente crear esta digamos esta base es una posibilidad interesante por su circulación rápida y en ese sentido pues hemos apuntado a una colección que en principio va a tener seis títulos y que también ha tenido un digamos como una estrategia de distribución que es el de la suscripción lanzamos el primer título y con el primer título que fue sangre, pan y poesía aperturamos la posibilidad de suscripción a través de nuestros canales de nuevo tenemos como un poco este capital que ya tiene la librería y esta comunidad que tiene la librería y a partir de eso pues pudimos digamos hacer la impresión de los siguientes dos títulos y con la venta que estamos haciendo de la suscripción en este momento vienen otros tres títulos que llegarán a las personas en su momento todo esto pensado entonces por nuestro tamaño para un nicho pequeño y muy específico pues que es nuestra comunidad y de nuevo como base para nuestros proyectos futuros en esta línea entonces nos interesa continuar digamos con una colección de poesía y seguir apuntando por estos formatos móviles en principio de tal porque lo que hemos observado también es que tanto la creación colectiva en el caso de distancia aparente como estos formatos pues nos permiten una circulación rápida y también incluso escalar empezar como a proyectar el modelo de negocio de la editorial en unas escalas digamos contenidas para poder hacer los análisis necesarios porque sabemos que un libro de una tirada mayor y con unas materialidades mayores pues nos gustaría mucho llegar a eso ya con digamos una experiencia considerable para poder hacer sostenible el proyecto ¿qué pasó? yo quería contar errores que cometimos con distancia aparente porque me parecen muy útiles y es que como tenemos tanta influencia de la edición artesanal queríamos este fue un laboratorio que tuvo como tema la dispersión cada una de las autoras trabajó la dispersión desde distintas perspectivas y creamos un libro que es cinco libros al mismo tiempo y nos interesaba mucho toda esta apuesta por la vinculación y la intimidad entre el formato y el contenido entonces queríamos que los libros se dispersaran luego empezamos a ver que menos mal estamos haciendo distrucción directa sobre todo porque realmente no es un objeto de fácil circulación en librerías vamos a hacer una siguiente tirada y una de las cosas que aprendimos es que tenemos que hacer libros digamos que tengan esa posibilidad de estar en las librerías y en esa medida pues estamos haciendo los ajustes de la materialidad para conservar esa apuesta inicial pero que eso no suponga pues como no poder estar en los circuitos de librerías del país bueno formas de financiación lo último que menciono pues estamos tratando de crear como este músculo que es pequeño pero que de alguna manera se sustenta un poco en la comunidad que hemos sostenido durante estos años pero también pues distancia aparente contó con el apoyo de una beca de creación una beca peculiar porque es una beca que precisamente es de autor creador autor editor y pues nos interesa seguir aplicando a estos fondos pero también estamos considerando la posibilidad de empezar a ver otras formas de financiación más concretas como la inversión directa y otros asuntos que por eso estamos aquí porque parte pues del aprendizaje sobre todo creo que tiene que ver con el modelo de negocio tanto de las editoriales como las librerías que lo veíamos también esta semana en el foro de libreros creo que eso Saris yo no sé qué más quieras decir no pues siempre empiezo a a mí pues peregrina me hace como mucha ilusión me parece un un proyecto muy hermoso que me parece que también como que renueva un poco el panorama editorial de la ciudad lo que es lo que especialmente me hace mucha ilusión además porque llega con una propuesta me parece muy bella inteligente bien hecha me gusta mucho en general y creo que has tomado muchas decisiones muy pertinentes en el camino primero crear una comunidad relacionarte con otros agentes del libro identificar como la cadena de distribución y con base en tu pues como en el tamaño y en las preguntas que sé que te haces alrededor de también cómo se pueden problematizar esas estructuras como que tomar algunas decisiones sobre cómo haríamos un libro a la manera de nosotros que creo que eso está muy bien lo único que yo apuntaría es lo que dijiste que van sacando los libritos o sea es como un parque de diversiones pero se empieza a dañar en fin pues tiene lo que tienen muchos libros artesanales que yo creo que eso no debe pasar el lector pues no debe llegar ahí y sé que ya aprendieron esa lección y está perfectamente integrada y lo otro es que yo no partiría con esa premisa de que mis libros son para un nicho cuando emprendo un proyecto editorial creo que eso es pues eso es yo creería que incluso es una falacia muchas veces o sea son contenidos de calidad a mucha gente le van a importar entonces como que el límite no se lo pongan ustedes de antemano o sea ahora se está leyendo un montón de ensayo literario creo que lo más revolucionario que podría pasar en este momento es que ustedes lleguen a muchos lectores y ustedes se recorren el país de otras maneras entonces lo mejor que va a pasar es que esos libros terminen en Arauca en el Chocó en el Amazonas en manos de muchísima gente que seguro les va a interesar lo que ustedes están haciendo me refería sobre todo siguiendo los canales que nos hemos hecho digamos como proyecto pero sí y eso me gustó mucho creo que ayer ese tema apareció en el seminario cierto como esa pregunta que tú hacías de cómo tomar la decisión de reimprimir si ya se agotó el público y creo que parte de lo que nos hace ilusión y también de pensar estos formatos que sí nos gustaría que sean móviles porque nos hemos movido y es muy bello lo que pasa eso como al interior del país cuando llegamos con estos procesos con distancia aparente pasó sobre todo en el eje cafetero y estuvimos más en el eje cafetero que en Bogotá por ejemplo entonces eso fue muy interesante pero muchas gracias porque creo que eso también nos aterriza en la posibilidad de expandir y amplificar que pues ahí para mí me ha hecho mucho sentido esta idea de que la amplificación no solo tiene que ver con la distribución y es muy importante pero también tiene que ver con dónde esto genera sentido como dónde hay match y eso me parece muy bello y muchas gracias bueno coincido todo con lo que dijo Dani es muy bello está muy bien pensado en el momento en que te metes en la venta directa hay un montón de cosas muy buenas y algunas pocas muy malas creo que dentro de las muy buenas está la previsibilidad ahora sí ahí está pensar en la posibilidad de digo cuando uno saca un libro o dos pensar en un plan de publicaciones es más o menos como que tener 15 años y un día te vas a morir falta un montón pero pensar en un plan de publicaciones y si la comunidad tiene tanta es tan fidedigna vos antes decías de matchear la pertinencia si vos estás publicando en un eje de pertinencia con esa comunidad se puede pensar tranquilamente en alguna perdón que vuelva siempre a la determinación económica en última instancia pero bueno publicamos mucho marxismo pensar en algún tipo de suscripción y entonces decir bueno si vos te sumás a la comunidad con un pago anual de no sé qué ayudás a que nosotros tengamos previsibilidad que pin que van ese pago por sobre todas las cosas no solo te da seguridad te va a ayudar a medir mucho mejor la tirada entonces si vos y además de las comunidades que son digitales y que son súper volátiles podés empezar a bajarlo a un número particular para la impresión las reimpresiones y empezar a sumarle eso a un club de beneficios que si bien uno podría pensar que terminás en la tarjeta de un shopping en realidad lo que apunta es a poderle dar más beneficios a las lectoras y a esos lectores en cuanto vos sepas una tirada más específica podés calcular mejor los porcentajes si te vas a estar evitando porque es venta directa de determinados costos de intermediación de valiosa intermediación pero de otros eslabones que participan en la cadena podés suplir esos costos en vez de que sea completamente rentabilidad suplirlo con algún producto adicional ya que les gusta jugar mucho con el papel y con los formatos entonces quizás hasta otra de las colecciones como la fanzine puede haber una versión más reducida todavía del fanzine que vaya de regalo para la gente que se suscribió y está comprando el libro en formato más industrial entonces a veces estas formas de pensar la circulación no apuntan a que uno quiera ser un cerdo capitalista sino a poder tener ciertos pasos de financiación que te lleven a brindarle un extra a esas lectores bueno yo igual felicitarlas por estos libros tan bonitos y que se ve que están muy bien trabajados y hechos con mucho cariño además creo que lo que dice Víctor es una gran idea yo ahorita que lo escuchaba pienso en México hay una editorial todavía existe me parece se llama Taller Ditoria que ellos tenían su propia imprenta y funcionaban un poco bueno funcionaban tal cual como decía Víctor con suscripciones de hecho numeraban los libros y pues ya estaban prevenidos todos entonces así sobrevivió esa editorial durante muchos años y creo que sería un buen modelo si quieren digamos estar acotadas pero pues yo creo que los o sea digamos pues creo que los libros dan para para no quedarse tan acotadas o sea como salir y sobre todo además se hacen eso no como salir a otros mercados y buscar otras posibilidades en otros lados aunque quizás eso pues ya las llevaría como a replantearse ciertas cosas pero pues no yo aplaudo mucho que surjan estos proyectos y nada felicidades ver este intercambio es muy interesante ver el tipo de comprensión más inmediata que se está haciendo de lo que es un proyecto editorial creo que eso está cambiando definitivamente y es una señal de algo que está pasando y que está pasando en el espacio académico y en el espacio comercial definitivamente ya no parece solo hacer libros sin duda muchas ideas de comunidades de experiencias creo que eso está calando fondo en quienes leen actualmente bueno el último proyecto es un proyecto diferente a los que hemos visto porque es un proyecto de corte institucional Eliana Castro quien es periodista de la Universidad de Antioquia y actualmente editora de la Biblioteca Pública Piloto nos va a compartir precisamente una iniciativa que surge desde la biblioteca entonces pasamos vamos a terminar como con un proyecto de corte más institucional y estamos muy curiosos Eliana por lo que nos va a contar hola buenas tardes yo les decía a ellos y pues aprovecho este es un proyecto más de corte institucional y es un proyecto que tiene como una historia al revés cierto yo no sé cuántos de aquí saben que la Biblioteca Pública Piloto tiene un fondo editorial ¿saben? ¿lo conocieron? ¿hace cuánto vieron el último libro? ¿cuál? en las librerías sí si se van a buscar por ejemplo periodismo van a encontrar una colección fundamental para el periodismo pero es de hace como 20 años entonces voy a explicarles también qué es la Biblioteca Pública Piloto no, no, no tranquilo yo le dé de una la Biblioteca Pública Piloto para ustedes si no saben digamos que fue la primera gran biblioteca pública y gratuita de Medellín a mediados después de la Segunda Guerra Mundial la UNESCO se propone que en varios lugares del mundo haya este tipo de biblioteca ¿cierto? quieren como bueno pensamos el mundo después de la guerra pensamos que necesitamos más bibliotecas en el mundo porque además la educación necesitamos resolver de alguna manera el problema de la educación y deciden crear tres bibliotecas en América Latina en tres espacios del mundo América Latina África e India y digamos que la de América Latina quedó en Medellín entonces una biblioteca que tiene más de 70 años y que fue como la primera vez que en Medellín supimos que podíamos acceder a los libros de manera gratuita hasta ese momento solo había una pequeña biblioteca municipal que tenía como 10 mil materiales era muy difícil acceder a ellos estaban las bibliotecas pues universitarias pero también era muy complicado acceder a ellas entonces en seis meses por ejemplo la biblioteca ya tenía 15 mil materiales y de esos 15 mil 2 mil 500 eran material para niños ¿cierto? entonces era la posibilidad no solo de libros para adultos sino libros para otro tipo de públicos que estaban desentendidos los niños y los jóvenes a mediados de los 70 esto es una cronología rápida porque a mediados de los 70 sucede algo más y es que el director de la biblioteca nombran a un director que viene de hacer talleres de escritura en Estados Unidos entonces es el primero que dice venga yo quiero que esta biblioteca tenga talleres para escritores no simplemente que sea el tradicional taller para escribir que cualquiera hacemos porque nos gusta y porque sino para escritores para que ellos se piensen una carrera literaria y ahí llega una figura importantísima para nosotros en la literatura antioqueña que es Manuel Mejía Vallejo que empieza a liderar ese taller de escritores que durante una época fue referente fundamental para nuestra literatura y él por sí solo pero acompañado de un montón de intelectuales que fueron llegando empiezan a sacar libros entonces hay como una pequeña apuesta que se va haciendo por personas pero es fundamental Manuel Mejía Vallejo porque es el que empieza a sacar libros de literatura y son los libros que empezamos a conocer y también desde otra parte están sacando libros sobre reflexiones políticas porque pues la biblioteca siempre comienza a ser como el gran espacio intelectual de Medellín la otra banda en ese momento entonces era visitada por académicos pero también por grandes ilustradores por gente que se pensaba la cultura entonces ¿por qué decimos que esta es como una editorial que empezó al revés? porque fueron muchas personas las que empezaron a hacer libros de todo tipo entonces Manuel Mejía Vallejo hacía libros de literatura con los estudiantes de sus cursos de su curso de escritores y como tenía varios amigos que también eran escritores entonces le decía al otro amigo que hiciera la corrección de estilo al otro amigo que hiciera el diseño de la carátula y así se iban formando los libros de la piloto también llegaba mucha gente que decía yo quiero que mi libro pase por una revisión de alguien que lo lea y diga si el pensamiento que yo expongo en ese libro es interesante para la biblioteca y que me le pongan ahí el sello entonces la biblioteca se llenó de un montón de libros pero nunca se pensó como cuál es la línea o el norte que le estamos dando a esta editorial ¿cierto? qué es lo que nos interesa qué es lo que no se publicaban muchas cosas se publicaba de política se publicaba de filosofía se publicaba de literatura de todo tipo hasta que llegan ya empiezan obviamente este tipo de proyectos está condenado a desaparecer porque empiezan a morir o a irse las personas que están detrás de esos libros y la biblioteca se llena de un montón de leyes normas que ya no proviven tan fácilmente la publicación de libros y empieza a mermar como toda esa producción editorial que en los 90 fue fundamental porque llegó un punto en que en 1995 por ejemplo se publicaron 15 libros que era mucho para lo que sea la publicación pues de la biblioteca y había otro aporto fundamental que quería tratar aquí en esta breve exposición cronológica y es que esos libros obviamente no se vendían hubo un pequeño momento en que alcanzaron a venderse en pequeñas librerías pero en realidad lo que se hacía porque se entendía que era una biblioteca era regalarse regalarse en los eventos de lanzamiento llevarse a las bibliotecas por supuesto a las filiales de la biblioteca y a las bibliotecas pues de toda Antioquia pero esos libros no se vendían entonces en estos momentos por ejemplo la biblioteca todavía tiene grandes cajas de un montón de libros que sacaron de autores que nunca fueron expuestos porque estamos hablando de despertar una editorial en pausa ya ha contado todo este contexto hace cuatro años hay un proyecto hay un proyecto en la biblioteca de biblioteca digital ¿cierto? llegan unas personas que tienen la idea de venga esta biblioteca es fundamental yo creo que ahí si ya podemos como acá hay un montón hay un material riquísimo que tenemos y no nos hemos pensado seriamente la idea de una editorial cuando todo el mundo nos alcanza bueno no todo el mundo pero la gente nos reconoce por hacer libros también pensémonos que de toda esa historia es lo que queremos reactivar para el futuro ¿cierto? aprovechando también que vamos a tener un proyecto de biblioteca digital que va a digitalizar un montón de materiales que tenemos porque en la biblioteca pues tenemos un fondo fotográfico una sala antioquia hay un montón de recursos en la biblioteca está por lo menos una edición de todos los materiales de todos los libros escritos por autores antioqueños o que tratan de cultura o de sociedad antioqueña entonces ahí empezamos nosotros a pensarnos como bueno ¿cuáles son las partes que queremos nosotros publicar? y decimos catálogo una casa de libros con editor un taller de escritores y escritoras en formación una plataforma para activar la memoria y el patrimonio del país un lugar para encontrarnos y reflexionar en torno al libro ¿cuáles son las cinco colecciones que en este momento nosotros estamos proyectando que queremos mantener de esa historia que tiene la piloto en la publicación de libros primero una colección de libros de memoria que un poco es esta colección que habla de los fondos y habla de temas que tienen que ver con la memoria del país con la fotografía del país y con el archivo histórico que tenemos hay otra línea que queremos hacer que queremos mantener como en esa historia del fondo editorial de la piloto y es la línea de los nuevos es decir publicar obras inéditas y publicar las primeras obras de esos autores que tenemos en los talleres de escritura de la biblioteca pública piloto nosotros tenemos tres talleres de literatura y uno bueno no un taller de escritores un taller de poesía y otros dos talleres de escritura y de lectura donde sale un montón donde hay un montón de gente escribiéndose planteándose una carrera literaria y que después tienen que ir a otros fondos editoriales a buscar un camino o a unas convocatorias o unas becas para poder publicar cuando en la casa nosotros tenemos los digamos los talleristas le están siguiendo el rastro a unos autores y a unas obras que están saliendo ¿cuál es la otra línea que nos planteamos? un lugar para encontrarnos y reflexionar acerca del libro pero también acerca de la cultura hay dos líneas que serían interesantes mantener una pues el asunto de aprovechar que somos una casa donde hay intelectuales reuniéndose todo el tiempo y donde están planeándose pues donde están estudiando nuestro pasado pero también nuestro presente y otra es la reflexión en torno al libro somos una biblioteca donde tenemos unos promotores de lectura que todo el tiempo están en contacto con los usuarios y están viendo qué se lee cómo se lee qué hacer qué no hace el fondo editorial BPP quiere ser en sí mismo un puente para que la ciudadanía enriquezca sus conocimientos del mundo y para que autores e investigadores den a conocer sus obras entendemos el libro como un objeto con capacidad de conectar generaciones entendiendo que nosotros somos pues la gran biblioteca con un archivo fotográfico de una sala antioquia que tiene referentes y materiales bibliográficos importantes y provocar conversaciones alrededor de la narrativa antioqueña el patrimonio la fotografía histórica nos inscribimos en el contexto editorial de Antioquia con el propósito de impulsar el desarrollo de la industria local del libro y ser alternativo para consolidar publicaciones de interés común con vocación de legado cultural e intelectual para las generaciones por venir estos son algunos de los libros que como ya habían dicho cuál era la cuando es la definición de libros de la biblioteca pública piloto la definición de la biblioteca de los viejitos pero también hubo libros que se sacaron recientemente como que ha sido como nuestra manera de volver a activar este fondo editorial y ha sido a partir de las reediciones ¿cierto? hay un montón de libros que se sacaron hace muchos años que nosotros no conocemos y autores antioqueños con unos cuentos maravillosos con unas abuelas maravillosas que no hemos que en su momento pues tuvieron y tuvieron un circuito muy corto en la biblioteca pero que no se conocen autores como Mario Escobar como José Libardo Porras que todavía tienen mucho por decirnos y pensar en la expansión de esos libros que sean libros expandidos que puedan tener otros formatos que puedan ir acompañados de podcast que puedan ir acompañados de mapas interactivos para que el lector de ahora el joven que es al que nos interesa llegar al que nos interesa conquistar también como un nuevo usuario de la biblioteca pueda llegar ¿cierto? no sé si alcanzaron a ver ustedes un Consabor a Fierro o un Guayabo Negro que se convirtió en audiolibro fueron grandes referentes de la literatura antioqueña entonces lo que estamos haciendo es rescatar esas obras editoriales y también al tiempo lo que estamos haciendo es hacer alianzas con editoriales independientes y editoriales universitarias para poder publicar esas otras obras que nos interesan diferenciadores desde una biblioteca ¿cómo podemos digamos marcar la diferencia en el catálogo que estamos haciendo? tenemos un grupo de bibliotecarios y promotores que conocen a los lectores que están cerca y les interesa pues que pueden ser como nuestra manera de llegar más directamente a lo que los usuarios quieren leer pero también a lo que nosotros les podemos brindar un archivo fotográfico en una sala antioqueña inagotables una cantera de historias en la cual nosotros podemos rescatar pero también plantear a partir de esas historias otras nuevas historias un taller de escritura para escritores unos autores que están ahí que conocemos que sabemos que nos pueden dar qué les interesa y que nuestra labor no debería quedarse únicamente en enseñarles sino que podría ser también en amplificar su obra y un proyecto de biblioteca digital que piensa el libro más allá de simplemente el objeto físico sino que ya empieza a relacionarlo con otras formas de consumir contenidos esta ha sido como la gran discusión de nosotros en los últimos años en el último tiempo digamos nosotros tenemos muy claros esas yo no sé si les alcancé a hablar de las cinco colecciones pero una era memoria otra era nuevos otra era maestros que es la que se rescata pues a obras clásicas antioqueñas que pueden decirnos algo en el presente que son interesantes de que se conozca la de memoria que es la colección de patrimonio los nuevos que son los autores en formación empieza el mundo porque también tenemos un concurso literario de Pedrito Botero de niños que es quizás el único concurso de literatura que se hace para niños entre los 8 y los 13 años ya van 20 ediciones y ahí tenemos también unos autores que hemos descuidado porque pues se premia al niño se le hace el libro pero después desaparece como en nuestro radar entonces esa pensar en Pedrito Botero a futuro con otros concursos es lo que en este momento también nos interesa y esto iba por otro asunto pero lo que hemos pensado es ah bueno y las colecciones que tienen que ver con los formatos digitales lo que hemos pensado en este momento entonces tenemos muy claro cuáles son nuestros digamos nuestras líneas que son esas líneas de patrimonio narrativa y la reflexión incluso del libro mismo ¿qué nos interesa a nosotros poder empezar a vender esos libros para también cambiar la idea de que la biblioteca deba solo regalar los libros y que no lleguen a los lectores o a la distribución se quede tan corta que sea únicamente directa ¿cierto? que es lo que pasó durante todo el tiempo durante toda la historia de la piloto y es que los libros se quedaban simplemente en lanzamientos en ferias de libro cuando se regalaban y los mismos lectores tenían que ir a preguntar si el libro estaba disponible o no es la posibilidad de a partir de estudiar la normativa y de que podamos cambiar los estatutos de la biblioteca venderlos y establecer como una editorial lo hace comúnmente pues acuerdos con distribuidores acuerdos con librerías y plataformas digitales y consignaciones para participar en otros incluso para participar en las convocatorias entonces en este momento que estamos planteándonos cómo volver a la vida que es la gran pregunta ¿cierto? morimos un rato durante muchos años no se publicaron dejamos que nuestros autores también se fueran de nuestra casa nos perdimos en la perspectiva de los lectores como un fondo editorial aunque cada rato llega pues alguien preguntando si hay manera de que le pongan el sellito de la BPP como patrocinador o como coeditor en la super nos hemos perdido de eso entonces la idea es volver al mundo sin perder nuestra vocación de biblioteca que haya una parte de ese material que se siga repartiendo y se vaya a biblioteca a más bibliotecas a los clubes de lectura de la misma institución porque hay clubes de lectura porque hay trabajos que se hacen con mediación y llegar y coger el otro 50% y ese sí darle una vida natural en su cadena ¿cierto? que pueda irse a distribuir que pueda participar en ferias más grandes y que no tenga que estar la biblioteca detrás de ella sino que haya una distribuidora que pueda llevarla a otros lugares financiación que hemos pensado hay un proyecto muy interesante que estamos pensando pues primero siempre nos hemos digamos que el modo de reactivar poco a poco el fondo editorial en estos años ha sido a través de las editoriales de alianza con otras editoriales con Tragaluz con Eafit mismo esa ha sido como la forma más fácil ¿cierto? usted pone tanta plata yo pongo tanta plata o usted pone este equipo de trabajo usted pone esta idea y el otro es el que pone la plata y lleva a cabo este libro que hemos pensado los inversionistas que han sido fundamentales pues en algún momento de la institución sobre todo con empresas como Fundación Mub y otras que están interesadas en el patrimonio bibliográfico que tiene la biblioteca un sueño que tenemos o que empezamos a tener o un camino que empezamos a explorar es la posibilidad de unificar los tres fondos editoriales que tiene la Alcaldía de Medellín porque la Alcaldía de Medellín no sé si saben pero produce libros por Sistema de Bibliotecas de Medellín produce libros que son las becas ganadoras de cada año ¿cierto? cada año hay una beca ganadora por periodismo narrativo cuento novela se sacan esas también hay una línea editorial que ellos tienen sobre la reflexión del libro y hay otras dos líneas editoriales que tienen mucho que ver con nosotros que son el patrimonio bibliográfico y hay otra línea editorial que es la de rescate de voces entonces entre esas digamos que entre las líneas de cada institución hay muchas similares y podríamos pensarnos que junto a juntar los fondos editoriales del Sistema de Bibliotecas y de la Secretaría de Cultura pues permitiría que no todos los libros salgan por muchos lados con distintas editoriales además la distribución de nuestros libros ganadores de becas es muy corta es muy reducida no llega no se habla de amplificación la vida de un libro ganador de becas de Medellín es de un año mientras se publica mientras se lanza tiene un par de presentaciones en público y vuelve a morirse entonces como robustecer la biblioteca pública piloto para que ella sea la que encamine y se encargue no solo de la edición pues no solamente de elegir los textos publicarlos sino también de llevarlos a las librerías y que esos libros se vean que esos libros se noten porque lo que sucede con nuestros libros desde la institución es que los libros desaparecen muy fácilmente y ya es eso como volvemos a la vida a un fondo editorial institucional es muy importante pues el archivo que se guarda en la piloto pues es muy difícil de realmente darles también a personas que no son de la ciudad como la real dimensión de lo que implica pero creo que en el recorrido de los que hace Eliana se deja ver pues como la Hondura la diversidad de ese fondo y bueno repensar a las bibliotecas como agentes editoriales creo que es interesante no sé qué tantos casos hay así en Latinoamérica no sé si en México y en Argentina supongo que debía haber creo que acá no tenemos muchos muchos de esos ejemplos pero sí hay muchas cuestiones a repensar como unos escasos apoyos de parte del municipio que se podrían de pronto congregar pues como en un mismo esfuerzo en todo caso a mí lo que me preocupa pues conociendo un poco cómo es Medellín es la financiación pues de ese proyecto creo que se debía hacer me parece absolutamente pertinente y me alegra mucho que tú estés ahí creo que las líneas son claras de lo que está pasando o sea el material que tiene que ver tanto con el archivo como con la gente que rodea la biblioteca y está haciendo como ese ejercicio de formación durante tanto tiempo que obviamente ahí hay un material ahí hay un material que sí habría que o sea tiene que ser como muy estratégicamente pensado porque todo tiene como una proyección distinta o sea el libro de los niños que concursan pues tiene como cierto público el que rescate como de grandes autores obviamente tiene una proyección mucho más nacional un poco también para que Víctor y Felipe entiendan un poco como la dimensión de esa falta es apenas ¿dónde está Seban? ¿se fue? ¿cuándo fue que salió lo de Manuel Mejía? ¿fue este año o el año pasado que Planeta se reeditó como todo el fondo? creo que tú ¿estás teniendo especialmente el año pasado y la ¿estás teniendo la fecha? Sí pues te molesta pues por lo de la fecha porque sé que lo tenías como más más presente pero es un buen caso porque en realidad es como uno de los grandes autores de la tradición antioqueña y en serio uno no encontraba los libros en ninguna parte o sea nadie lo editaba y el año pasado pues un grande como Planeta compró toda la obra y está pues como en ese trabajo de divulgación pero son libros que ya los había editado la biblioteca hace mucho tiempo y circulan así en unas ediciones que como decía Cami se encuentran así en libros de viejo entonces me parece absolutamente pertinente creo que habría que pensarle mucho la manera como de blindarlo ya en términos de distribución que creo que Víctor ahí tendrá muchas cosas para aportarte porque claro el desafío es encontrar una financiación pero también pensar muy estratégicamente que esos recursos que además son públicos pues se utilicen y se en cosas que realmente pues tengan como posibilidad de expandirse y creo que cada colección tiene sus pues sus características como muy puntuales pero ya en ese tema claro de formularlo súper bien que queden súper bien hechos estratégicamente escogidos pero ya lo que sigue creo que es el gran desafío y de lograr sobre todo que eso se venda que la plata llegue a la biblioteca y que eso permita que sea un proyecto que quede blindado a los caprichos de las de los cambios exacto de los cambios de administración que de cierta manera prolonguen pero creo que es también muy bacano socializarlo porque es un proyecto que necesita como muchas miradas y mucho cuidado como de la ciudad diciendo esto se necesita ¿dónde está? ¿dónde está? lo que uno esperaría como que pasara me parece también muy importante pues como esta tarea de rescatar todo lo que está ahí en todos esos fondos esos autores viejitos o otros más contemporáneos viejos y nuevos también hay una colección de nuevos o sea me parece que como que es un proyecto bien pensado o sea tú decías que era digamos es un proyecto editorial pues sí más como más tradicional si pudiéramos usar o clásico si pudiéramos usar ese término creo que está bien pensado en términos de colecciones ¿no? que irían cada una de esas colecciones y eso creo que está bueno como para empezar por ahí yo digamos justo el problema que le veo pues es es que pues es un organismo público ¿no? y ahí un poco es lo que mencionaba Daniela de el tema de los recursos y cómo evitar que luego sea pues sí que se corte digamos la continuidad o los planes que existan yo creo que lo que digamos no sé en qué etapa esté ese proyecto como de renacimiento pero creo que si hubiera ya financiamiento pues lo que seguiría sería pues un plan editorial ¿no? es decir cuántos títulos quieren publicar al año en qué colecciones cuáles van a ser cuánto van a costar etcétera y donde sirve un problema que no es menor es en esta idea de que la mitad de la tirada se regale y la otra mitad se venda porque nadie los va a comprar ¿no? y van a terminar o sea si tú regalas un libro pues nadie más lo va a comprar ¿no? este y eso es algo que tristemente ocurre mucho en la edición estatal o gubernamental ¿no? que muchas veces se producen cosas muy buenas muy valiosas pero pues no llegan a la gente ¿no? o sea muchas veces se quedan como en los almacenes y pues justo terminan ahí como desperdigados en librerías de viejo y entonces el objetivo de ese tipo de proyectos pues no digamos pues se emplean recursos pero al final no se distribuyen como debe de ser ¿no? más bien creo que habría que plantearse o lo uno o lo otro o los regalas o los vendes ¿no? o a lo mejor algunos títulos los regalas y otros títulos los vendes ¿no? pero así mitad y mitad creo que no va a funcionar pues sí por experiencias ahí previas ¿no? entonces ese sería mi comentario muchas gracias bibliotecas en México que editen yo entiendo que no pero el Estado sí edita mucho o sea el Estado publica pues así nada más los libros de texto gratuitos ¿no? digamos tiene una participación en todo el volumen de producción y de sí de dinero ¿no? en la industria tiene una participación muy grande pero nunca has dicho como la experiencia de algo un organismo de ese Estado con una patica al lado que tiene como su propio sí o sea por ejemplo pienso en pienso en en Educal y en el Fondo de Cultura que son pues son dos editoriales públicas que en su momento ahora ya no lo hacen tanto porque ya la la dirección de publicaciones ya es parte del Fondo de Cultura o por lo menos eso era lo que se había planteado entonces pero hace hasta hace unos años no sé diez años por lo menos este era la dirección de publicaciones uno de los organismos que publicaba libros y publicaban colecciones pues muy buenas la verdad o sea de literatura mexicana de literatura universal y esas colecciones las distribuían en teoría pues en en todos los canales pero la verdad es que muchas veces solo se quedaban en las librerías públicas y otras eran utilizadas para bibliotecas y demás pero pues están ahí como esos mitos que siempre se quedan en bodega y un poco sí cuando llegó Taibo pasó eso sí por acá nos está diciendo Jorge aprovechando que estás ahí y también aprovechando para hacer un poquito como de historia del seminario no es lo mismo pero en una edición pasada del seminario de editores tuvimos precisamente el Colegio Nacional y el proyecto de libros de canasta del Colegio Nacional no es exactamente lo mismo pero fue una estrategia para revitalizar un fondo público con publicaciones muy interesantes hay muchos elementos Alejandro Cruz estuvo presentándonos pues toda la estrategia el diseño la unidad que quisieron darle a un fondo muy muy desigual con muchas además con la característica de que el Colegio Nacional estaba compuesto pues por estos académicos que hacían publicaciones de mamotreto de unas cosas pues más más difíciles más exigentes para el público y la estrategia de libros de canasta era de acercamiento con una edición muy bonita visualmente atractiva un diseño constante y no era gratis lo cual también eran muy baratos pero no eran gratis no sé si ves también ahí alguna proximidad Felipe si es un referente que tal vez ustedes podrían buscar sí sí creo que es creo que es un muy buen ejemplo este de cómo pues el Colegio Nacional justo le dio como que revitalizó ciertas obras realmente son libros muy pequeños no sé máximo 100 páginas 150 páginas pero son textos muy buenos de pues sí de científicos pensadores músicos digamos de todas esas ese cúmulo de vacas sagradas y la verdad son muy valiosos y a muy bajo costo entonces fue una manera muy buena porque si es un problema pasa mucho en la edición académica en México también entiendo también que las bodegas de la UNAM pues están llenas de cosas que publican y no circulan y pues es una pena que se vayan que todos esos recursos estén puestos ahí justo comentaba ahora que bueno Taibo decía Paco Ignacio Taibo que es el director del Fondo de Cultura contaba que cuando llegó al cargo pues se encontró con las bodegas de Ducal sobre todo que era una red de librerías pues hasta el tope de todos esos libros que habían publicado y que habían estado comprando a lo largo de los años pero que no se distribuían entonces bueno creo que sí podrían ser ejemplos ahí similares y que tendrían que pensar muy bien como o sea creo que esa de los libros de canasta es muy buena idea porque elige ciertos textos claves cortitos que no te cuestan tanto que los puedes vender barato y además en ese caso tenían el plus de pues como de pensar una manera pues muy novedosa y muy cercana a la gente de acercarlos a la gente tal cual que eran en una bicicleta con su canastita como si te fueras a comer un taco pues agarrabas un libro que te costaba más o menos lo mismo que un taco entonces sí creo que puede ser muy buen ejemplo y la biblioteca también pues tiene una historia ahí de tradición de promoción de lectura pues siempre fue no sólo tenemos aquí material sino también nosotros lo podemos llevar y hubo pues la clásica historia del bibliobús que era una forma de acercar y las filiales pues que no ha sido como vengan que nosotros tenemos los libros sino nosotros también vamos a ustedes a las comunidades en su momento pues cuando recién estaba empezando y eso también podría ser otra estrategia como para poder ahora que lo mencionas vos como para atrapar en esa historia estamos renovando nuestra historia hay otro ejemplo también que viene pues que es colombiano con Colcultura cuando hacían esas no las dos colecciones que era la CAN y las CPE ¿qué se llama? no son dos que empiezan con bueno ese señor Cobo Borda era el editor Juan Gustavo Cobo Borda era el editor que luego llegó Santiago Mutis cuando Gloria se ha pues estado al frente de Colcultura que Pablo Andrea Marín la profesora de estudios editoriales tiene un artículo analizando esa esa experiencia que me parece que es un gran antecedente también porque por ejemplo yo creería puede estar equivocada que fuera uno de los primeros editores que pusieron libros en supermercados que eso se lo inventaron los gringos hace mucho tiempo pero era el Estado poniendo sus libros a muy bajo costo al lado de los huevos para que la gente se los llevara cuando fuera a mercar y creo que es pues como una gran gran experiencia que también fue de Cobo Borda llegando a Colcultura así también o sea hacían unos tirajes bestiales era como de un millón de ejemplares y también encontrarse una bodega llenísima empezar a bajar los tirajes ser como muy conscientes de pa' qué daba al mercado y hacer un tiraje pues como que se compadeciera con eso pero tiene ahí como un antecedente y también unas estrategias interesantes Hola bueno coincido con todo lo que dijeron los compañeros ante todo gracias por contarme la historia de la biblioteca que yo no la conocía coincido completamente en que regalar la mitad y la otra a mí me da un poco de pena que no hayamos profundizado visto la diagramación de colección uno de los temas que marca Felipe y para mí es fundamental es que cuando tenés un acervo tan grande el gran problema va a ser el cronograma de publicaciones y cuando no tenés certeza sobre cómo va a ser el modelo de negocios y la financiación el gran problema va a ser el ritmo de publicaciones que va a presionar sobre ese calendario siendo una biblioteca y el rol de la biblioteca la biblioteca nacional de Argentina en la época que Horacio González la comandaba tuvo publicaciones por supuesto que siguieron el mismo final que todas las publicaciones estatales que eran una bodega se vendían bastante baratas tenían una distribuidora tercerizada pero siempre había problemas y lo que suele pasar es cambio de gobierno falta de financiación entonces para mí 100% que hay que ir por quizás un precio asequible pero que se autofinancie si no el proyecto va a durar lo que dure la buena intención de un funcionario entonces después ya lo comentaban con libros de canasta pero lo más rico de todo esto es el acervo y la impronta de la biblioteca piloto por ende por lo que vi en la foto todos los libros eran todos distintos yo creo que el primer punto es fijar una identidad que atraviesa las cuatro colecciones pero que cada colección pueda tener a su vez un rasgo que la identifique ese trabajo va a llevar un montón de tiempo creo que eso es uno de los puntos que podríamos haber visto o charlado y hubiera sido súper interesante más con que cada línea tiene como eso creo que va a ser un gran desafío me parece que está por ese lado digo porque claramente si bien a mí personalmente pero vengo a Argentina no me resonaban los nombres a todo el mundo le levantaba una exclamación por ende ahí tenés algo muy ganado que es que hasta si la biblioteca viene trabajando con su comunidad vos hasta podrías pensar no digo precumpones de compra ni mucho menos pero aquella parte de la comunidad contarle cómo va a ser el diseño cómo va a ser la colección y al menos los primeros tres libros si quieren precomprarlos a la mitad no creo que vaya a tener un problema con el canal librero levantar financiación y poder salir primero que te va a dar una idea de qué tirada tenés que tener segundo que vas a poder hacer una financiación relativamente rápida y encima con esta historia que vos tenés podés salir a comunicarlo muy bien diciendo depende de nosotros que esto reviva compra un libro de biblioteca y apoyalo me hubiera gustado conocer más de este tipo de cosas sobre la biblioteca y el planeamiento de cómo se iba a dejar de estar en pausa la biblioteca ¿alcanzo a presentar las colegas? creo que no pero muchas gracias Eliana muchas gracias a los invitados creo que es un espacio podemos todavía tal vez una o dos intervenciones si alguien del público quiere Valentín a propósito de este último ejemplo tuve en algún momento la fortuna de hacer parte de la gerencia de literatura de Lidartes entonces habían dos programas muy interesantes Libro al Viento que es un programa de distribución masiva gratuita y había un consejo editorial habían unas colecciones eso se puede establecer fácilmente pero también la biblioteca digital de Bogotá entonces aquí hay una cosa es porque digamos y después de la pandemia precisamente porque estamos no soltamos la posibilidad de generar procesos de divulgación de fondos que puedan tener otro tipo de salidas cuando estábamos en el en el Lidartes hicimos eso fue hace 10 años empezamos a sacar códigos QR y todo el mundo se burló claro no estábamos pensando en la pandemia pero una vez el código una relación diferente con el código y durante pandemia ese consumo de libros digitales ha llegado ahorita han superado cifras astronómicas y lo otro es la biblioteca nacional también ha hecho ese tipo de proyectos hay una biblioteca también muy importante por aquí estaba Jesús Goyeneche que ha hecho parte de ese equipo y la pregunta es vamos a o se puede plantear un área de publicaciones una política de coediciones o un consejo editorial que determina según un presupuesto anual cómo se va la cosa o sea si yo quiero tener una celebración y Planeta es mi aliado pues yo genero un convenio y pues aparece el sello de la biblioteca como también puede aparecer de otras formas pero al final si me llamaba la atención eso no me quedaba claro cuál es la o sea la institucionalidad de qué manera quiere aparecer eso eso cambia y la porque entonces uno no necesariamente tiene un editor sino que uno puede tercerizar o asociarse con porque además luego como te va a llegar el dinero que a uno digamos facturar para que le llegue a uno el dinero en una institución pública o sea es más fácil hacer una constitución nueva y eso va a salir mal que hacer esto entonces yo creo que pensar en fondos que coeditan con digamos de manera abierta y pública para darle una salida a esas colecciones que ya el consejo editorial de término pues viene siendo la manera y te ahorras el tema pero además tenemos muchos referentes aquí en Colombia nada más hola desde la biblioteca nacional yo trabajo en la biblioteca nacional y ha sido como que muy interesante esta charla porque la gran pregunta que nosotros tenemos es ¿por qué editamos libros? ¿por qué imprimimos libros? ¿y cuál es el medio de circulación de estos libros? entonces como Valentín lo mencionaba primero y como lo mencionaban en los expertos pues lo primero es que el referente es muy grande desde la biblioteca nacional entonces desde la colección popular de Jorge Roa luego las bibliotecas indianas luego la publicación de San Pedro Ortega de la de la biblioteca básica de cultura que luego nosotros convertimos en biblioteca nacional en biblioteca básica de cultura colombiana hemos ido pensando cómo editar todos estos clásicos de la literatura y brindarlos de forma gratuita a todo el mundo la biblioteca básica de cultura colombiana que es un proyecto digital pues primero es un gran referente de cien obras de clásicos de la cultura que cualquiera puede entrar a leer desde Manuel Bejía Vallejo que estaba por ahí estamos renovando esa licencia hasta no sé libro teníamos el gran libro de la cocina ahí por ejemplo o sea de extremo a extremo pero en algún punto también la pregunta ha sido y sobre todo en los últimos años y es con el libro impreso y con la circulación del libro ¿qué podemos hacer también? porque como lo decía Valentín por ejemplo Biblioteca Nacional en Colombia no puede recibir recursos entonces nosotros no podemos imprimir para la venta o sea estamos por ley imposibilitados para hacer eso y tal vez el referente más reciente que Felipe acá nos podrá también dar cuenta de eso fue la publicación de la Biblioteca de Escritoras Colombianas que han sido años de pensar cómo desde la institucionalidad podemos sí sacar un tiraje gratuito y también cubrir un tiraje de venta pero sabiendo que son mercados distintos y canales de circulación muy distintos entonces por ejemplo con esto el gobierno podía imprimir toda una colección de escritoras de recuperación que iba a ir a todas las bibliotecas públicas del país en ese entonces mil quinientas cincuenta bibliotecas de manera gratuita totalmente pero si quedan en esas bibliotecas quedan en las regiones quedan en lugares donde el público general no circula el público que va a las librerías el público que está no sé en cátedras en las universidades o que quieren adquirir el libro y no quieren solamente tenerlo en librerías entonces esa asociación público-privada puede ser muy interesante por ejemplo para pensarla nosotros ahorita lo que estamos tratando de revisar es por ejemplo eso biblioteca nacional con el músculo financiero del gobierno imprime para mandar colecciones como la biblioteca orágine que sacamos este año a todas las bibliotecas a bibliotecas comunitarias y demás pero y qué pasa con la gente que igual quiere adquirir la obra y hay un mercado ahí potencial que cómo se explota y que no compite necesariamente con esa distribución gratuita porque eso está llegando a las regiones está acompañado por los bibliotecarios está acompañado por programas de conversatorios públicos y demás y que pues habría que hacer un montón de análisis igual de circulación ahí pero que es un campo que está ahí para explotarse y para pensarse sobre todo y para reflexionar mucho sobre eso muchas gracias Raquel hola Eliana bueno me presento yo me llamo Raquel dirijo una editorial en la Argentina pero durante varios años dirigí las publicaciones del Ministerio de Educación de mi país y aún el Ministerio de Educación teniendo la red de escuelas que teóricamente comandaba tenía muchos problemas de circulación de los libros pero no es sobre eso sobre lo que me quiero centrar un momento porque sobre eso supongo que todos estamos acá pensando desde el día miércoles sino sobre el hecho de la profesionalización todo lo que te dijeron ellos va dirigido a que cuando una institución pública se propone editar necesita sí o sí plantearse todas las problemas las dificultades y los detalles de profesionalización que implica editar que es desde cómo elijo el material cómo armó un micrograma de publicaciones en qué tiempo lo voy a publicar cómo lo voy a financiar y cómo lo voy a hacer circular todo eso forma parte de la profesionalización editorial cuando una institución pública se propone eso a veces comete el error de subestimar la complejidad y la cantidad de agentes y actores que son necesarios para que ese proceso se dé eficazmente proceso que termina en una circulación eficaz y eficiente entonces te lo cuento desde mi experiencia me atrevo a contártelo porque fue un gran desafío dentro del ministerio profesionalizar esa tarea ¿no? ¿por qué? porque adentro de institución pública hay roles que son políticos y roles que son técnicos y acá se necesitan muchos roles técnicos que vengan de otro palo y que puedan separarse del lugar de la biblioteca y separarse del espacio que tiene la biblioteca y separarse de la misión de la biblioteca e imaginar una misión distinta para el editorial de ahí que de pronto se te ocurra que los libros pueden ser gratuitos ¿por qué? porque todavía hay una mirada de la biblioteca sobre un proyecto editorial que tiene que ser otra cosa entonces yo me imagino cuando te escucho un proyecto editorial que trabaje con el acervo de la biblioteca ¿no? no importa cómo se hace ese modelo no lo sé en este momento estoy inventando en el aire pero la biblioteca lo que tiene es un acervo poderosísimo y necesita un proyecto editorial que no necesariamente sea un proyecto público hola buenas tardes Felipe González de Laguna Libros y de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente y bueno ya que Diego hablaba de esos proyectos y retomando que le escuché mucho a Víctor que insistió en cómo hace muchos años las editoriales nos dimos cuenta que hacer libros no era sólo tener el ladrillo de papel sino que ahí está si acaso la mitad del trabajo creo que en el sector público justamente ha tomado mucho más tiempo que entiendan eso que es natural porque en lo público todo es más lento y creo que tiene que ver con que muchos de los funcionarios vienen también de una experiencia en editoriales y se están buscando como las estrategias desde la Biblioteca Nacional desde el Ministerio hay colecciones como la Biblioteca de Autores Afrocolombianos la Biblioteca de Autores Indígenas que son unos trabajos editoriales monumentales que están en todas las bibliotecas públicas del país pero que el que lo quiere buscar es dificilísimo porque hay un ejemplar puede estar prestado puede estar perdido puede estar en mal estado y por cómo se trabajó también digamos una editorial que quiera publicar algo de eso siempre es difícil estar en unos derechos comprometidos está todo la Biblioteca de Escritorias Colombianas es la primera etapa hicimos con varias editoriales un ejercicio de digamos de complementar la edición institucional con una edición comercial y de los 18 títulos que se publicaron 11 salieron con editoriales independientes y fue muy difícil y fue como digamos fue un piloto que creo que da para seguir trabajando y que porque porque es que si el Estado a veces claro porque es que el problema con lo con lo gratuito es que es que la divulgación del libro tú tienes como que toda la red es tu aliado distribuidoras librerías tú tienes una un equipo de promotores que pues se pagan con la comisión del valor del libro entonces están los libreros bibliotecarios promotores pero además en prensa cuando se te acerca un periodista por un libro que has editado pues lo primero que preguntas bueno el libro ya está en librerías entonces sí cuando es como no pues están todas las bibliotecas pero además están todas las bibliotecas pero llega en noviembre entonces pues ahí el proyecto no va a recibir ningún apoyo en prensa pero al sumar ese ese apoyo estatal que es la investigación el acopio la transcripción todo lo que pueda apoyar en 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 diseño en en impresión de unos ejemplares todo pues pues lo comercial también puede articularse muy bien nosotros como Laguna tenemos también una experiencia de de alianza con 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 el con el premio Elisa Mújica y ese es un premio que 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 si dependiera solo de lo de lo público de pronto ya habría parado ya ya han salido tres versiones del premio que es bienal este año está en evaluación la cuarta versión hemos pasado tres administraciones y de alguna manera el 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 socio privado garantiza un poco ese interés por la continuidad y por el y por la unidad del premio entonces yo creo que el problema del público es eso que se han demorado mucho en darse cuenta todo lo que hay de la impresión del libro hasta el lector y que y que ahí ese pues lo independiente pues lo privado es un un socio importante bueno voy a aprovechar a hacer dos notas una muy en la línea de esto que se está hablando y es esta también es una asociación público-privada este seminario existe por una voluntad de fiesta del libro de abrir y pedir un apoyo a la universidad de AFIT para colaborar de una cierta manera para fomentar un tipo de espacio en el que se habla sobre la edición alimentado por preocupaciones de la universidad e integrado por personas que se ocupan de esto desde el sector comercial personas que tienen editoriales comerciales personas que vienen del sector público de las instituciones como las bibliotecas que hemos tenido aquí en distintos espacios ese tipo de alianzas tienen sentido y hay que protegerlas y fomentarlas esa era como una nota sobre la historia del seminario una nota sobre la historia de este espacio en particular nos sentamos Esteban Duperli Alex Herrera y yo hace un tiempito a pensar este espacio y a Esteban se le ocurrió esta idea de esta mesa y de esta posibilidad de asesorar proyectos locales y se arrepintió de esa idea muy rápidamente a pesar de que se le ocurrió a él y Alex y yo no lo dejamos echarse para atrás le compramos la idea nos gustó este es un experimento de lo que puede ser un foro con mayor ambición con una convocatoria más amplia y que pues las personas que están aquí que han sido de un generoso infinito y a las cuales estaremos agradecidos por muchísimo tiempo y las personas que están en el público podemos intercambiar ideas pensar la edición de distintas perspectivas animarnos a hacer proyectos mirar ejemplos y pues ese espacio le hace bien a la ciudad le hace bien al país y tal vez también a nosotros nos haga bien nos mete cosas en la cabeza muchísimas gracias nuevamente a las personas que permitieron esto el pregrado en literatura en EAFIT eventos del libro la editorial EAFIT y con fama y esperamos que haya sido de utilidad y provecho ah uff Valentín muchísimas gracias a las 7 vamos a hacer el lanzamiento de la maestría en literatura de la universidad de EAFIT en la casa de la música están muy invitados habrá una presentación del plan de estudios de algunas características del programa y habrá una charla sobre los oficios de la literatura y pasabocas entonces muchas gracias aplausos 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 aplausos